Te enseño a hacer este maquillaje para graduación o fotos de grado. Para comenzar voy a poner un micropore debajo de las pestañas inferiores en dirección hacia la siena. Después preparo mi párpado con este corrector para las sombras y con esta brocha que es la E1 voy a tomar este tono y lo voy a aplicar sobre mi párpado fijo y la parte de mi cuenca. Con la misma brochita voy a tomar el tono light y voy a dar un poco de luz en la parte interna. Y con el dedo aplico esta sombra satinada en toda la parte central de mi párpado y miren lo hermoso que se ve. Paso a utilizar el pincel B1 para realizar un foxy esfumado y comienzo a aplicar el tono más cafecito de la paleta, retiro la cinta y así queda. En la parte interna voy a realizar este piquito, este delineador me encanta porque su punta me ayuda a hacerlo súper fácil y el ojo se ve mucho más rasgado. Pasamos a la piel y básicamente yo estoy utilizando la crema hidratante luminosa de Sammy, puse la base, la difuminé súper bien, apliqué corrector y iluminé las zonas que preferí, sellé todo el rostro, apliqué contornos en polvo, rubor en polvo, apliqué mi iluminador. En la parte de los ojitos estuve rizando súper bien mis pestañas y apliqué esta pestañina. Y en mis cejas estuve aplicando este gel transparente para peinarla así que se fijaran. En los labios apliqué este serum y este fue el resultado del total look. A mí me encantó y a ti. A mí me encantó y a ti.